Encontré la libertad tierra adentro En los surcos de sangre de un gran país En la vida ardiente que llega al fin En las miradas que se escapan de lo cierto Encontré tu corazón tierra adentro En los cuentos de la noche y la esperanza En los cerros y una luna en su infancia